Y párate, no me jodas loco, no me jodas, no me jodas Pero que voy perdiendo Y este maldito slowdown O sea, yo corte eso De verdad, Israising, de verdad No me jodas, loco Look man Did you see that, your uncle just did it again He just did it again Oh my god mate Get ready, keep your nose clean Let's go Demi sin blaga En izquierda Sale la bandera blanca Señal sin equivoca que entramos en la última vuelta Aún está en la izquierda Izquierda libre No caso de papel del reto No caso de papel del reto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!